En abril empezamos nuevamente un ciclo de programas líderes. Este año, además de la edición clásica que tenemos en Buenos Aires, pensada para todo el país, que empezamos a fin de abril, vamos a iniciar el programa en Salta, donde continuamos el programa del año pasado que fue en Tucumán. También vamos a seguir en Concordia. Seguimos en Trenquelauque, Bahía Blanca, vuelve a renovar su programa y vamos a incorporar este año a la localidad de Tandil. Con esto prácticamente cubrimos la gran mayoría de las regiones CREA y tenemos la ilusión de poder superar ampliamente los 500 alumnos que han pasado ya por el programa. En este sentido, tenemos que agradecer mucho a las empresas que nos acompañan e invitar a muchas otras a que vayan por este camino. pensamos que el desarrollo local es responsabilidad de todos los actores que están en una comunidad. los miembros CREA, por un lado, las empresas, los organismos políticos, las entidades intermedias, las organizaciones sociales. Creemos que eso es una construcción conjunta y los animamos a que participen, a que nos envíen gente, a que sigan apoyando el programa, como lo vienen haciendo empresas desde el principio, Banco Santander Río, Banco Galicia y otras que se han ido sumando después, tales como Bayer, Compañía Argentina de Granos. Queremos que todos puedan ir sumando su bonito de arena para que este programa sea una realidad cada vez más fecunda en el interior de nuestro país. Los esperamos.